Y que suena fuerte, fuerte abrazo para la grandina Luzmao Fuerte abrazo para la grandina Luzmao Y que suena fuerte, fuerte abrazo para la grandina Luzmao ¡Gracias! 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 ¡Fuera Un aplauso para el amigo Brian, también va a ser su primera comunión, pero también es el amigo Brian. Y que pase el amigo Brian, también por ahí donde se encuentra. Que pase el amigo Brian con sus papás a bailar. Un aplauso para el amigo Brian y sus papis. Un aplauso para el amigo Brian, también va a ser su primera comunión, pero también va a ser su primera comunión. Un aplauso para el amigo Brian. Un aplauso para el amigo Brian. Un aplauso para el amigo Brian. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!